El WAF o firewall de aplicaciones web es un elemento capaz de localizar y evitar varios de los ataques de red más peligrosos que se pueden dar a día de hoy. Es por eso que lo utilizan las grandes compañías de e-commerce, comercio electrónico, banca online, etc. Empresas con sistemas críticos. Pues al lío, para saber qué es un firewall de aplicaciones web voy a explicártelo de menor a mayor detalle y así de paso. Con esta reflexión te enseñaré conceptos adicionales de tal manera que al final de la explicación no te va a quedar duda de este concepto. Si vienes viendo mis vídeos desde hace tiempo ya lo sabrás, pero lo intento explicar de la manera más sencilla y simple posible porque siempre hay gente que no conoce o no tiene claro todos estos conceptos. Dicho eso, lo primero que tienes que saber es qué es una aplicación, tras eso qué es una aplicación web y para terminar qué es un WAF o firewall cortafuegos de aplicaciones web. El vídeo de hoy está tirado, sencillo y rápido, vamos allá. Un programa de ordenadores sencillísimo. Es una aplicación que instalas en tu computadora u ordenador diseñada para realizar ciertas funciones. Lo alimentas de datos y la aplicación los procesa y te devuelve un resultado. Hay variaciones, pero básicamente es eso. Ejemplos de aplicación. Excel, AutoCAD, un reproductor multimedia, etc. Bueno, avanzo. Ahora coges una aplicación y le cambias su estructura interna y externa para que una parte de ella sea cliente y la otra parte sea servidora. La parte servidor que sirve al cliente. Ojo, no equivoques la denominación servidor de una aplicación o programa software con la denominación servidor o computadora a nivel hardware. El cual, este último tiene un sistema operativo y más aplicaciones y servicios en su interior, ¿ok? Son dos cosas diferentes, aunque conceptualmente se parecen bastante. Es decir, para este tipo de estructura de aplicación, cliente-servidor, tú trabajas con la interfaz cliente. Es la que tú ves y la que se te pone ante ti para interactuar con ella. En la parte cliente de la aplicación introduces datos u órdenes en un formulario, actuando sobre casillas, de selección, botones, etc. O como sea que se te presente visualmente la interfaz del cliente de esa aplicación. Y esta interfaz cliente con la que tú estás interactuando transmite los datos a la parte de la aplicación que se llama servidor. La parte de servidor de la aplicación almacena y procesa los datos que recibe de la parte cliente. Y listo, los procesa, los almacena o devuelve información a la parte de cliente de la aplicación. Cada aplicación con su estructura cliente-servidor puede actuar de múltiples maneras. Bien, pues si esta estructura anterior, la de una aplicación software cliente-servidor, que tiene en ambas partes, utilizará tu navegador web como interfaz cliente, donde tú metes los datos e interactúas con la aplicación, y la parte de servidor de esta aplicación la instalásemos en el data center, en un servidor hardware o virtualizado, estaríamos hablando de una aplicación web. Es sencillo, ¿no? Sí o sí. Ejemplos de aplicaciones web hay miles o millones. Por ejemplo, vamos a ver, Netflix, por ejemplo, es una aplicación web. Tú interactuas con una pantalla donde puedes hacer clic en unas y otras películas o series, puedes meter datos en la sección de búsqueda, etc. Toda esta información que estás introduciendo se enviará a la parte servidor de la aplicación web de Netflix, que a su vez está instalada en los servidores virtuales, por ejemplo, del data center de Netflix. Aliexpress también es un ejemplo. El email al que podemos acceder vía web, como Gmail de Google, como Outlook de Microsoft. Las aplicaciones ofimáticas de Google, como Google Docs, aplicaciones para la gestión de tareas o proyectos, como Evernote o Trello, etc. Aquí te dejo un par de vídeos donde te hablo de cómo se distribuyen en Internet estos servicios, estos modelos de entrega de servicios. En el primer vídeo te explico qué es el cloud y las diferencias entre el cloud público, privado e híbrido. Y en el segundo vídeo te hablo de cuáles son los modelos de servicio cloud muy interesantes. Bueno, y asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha para hacer más vídeos como este. Sigo. Bueno, pues con todo lo anterior ya sabes lo que es una aplicación web. Ojo, para los que tengáis más conocimientos técnicos que lo que estoy exponiendo aquí, esto, por supuesto, lo he idealizado y simplificado mucho porque realmente el funcionamiento de una aplicación web es más complejo, ya que pueden intervenir bases de datos, servidores de aplicaciones, servidores web, etc. Y ahora, ¿qué es un firewall, por lo tanto, de aplicaciones web? Pues fácil. Con todo lo que te he comentado hasta ahora ya lo habrás deducido. Es un tipo de firewall que monitoriza y filtra el tráfico HTTP y, en consecuencia, en base a unas firmas, condiciones, etc., lo bloquea o lo permite. Es decir, el tráfico web que monitoriza es el que procede de Internet, de tu navegador web o Smart TV. Por eso he comentado que se centra en el tráfico HTTP. Bueno, pues este tráfico que procede de un navegador web, de un usuario como tú, que puedes estar navegando y haciendo uso de ciertos servicios, se dirige y tiene como destino un servidor web dentro del datacenter del proveedor. Pues este firewall lo que hace es proteger el destino de esas peticiones, ¿vale? La parte servidora de esa aplicación web que está en servidores dentro del datacenter del proveedor y sus respuestas, que son las que se generan entre el navegador y el servicio web de destino. Si te interesa ampliar más información sobre qué es un firewall o cortafuegos de manera sencilla y los tipos que hay, aquí arriba te pongo un vídeo en el que explico de manera rápida y sencilla qué es un firewall o cortafuegos para proteger tus sistemas. Y te preguntarás, ¿qué tipo de ataques se pueden producir? Muchísimos. Los más conocidos suelen ser, esto ya es un poco más técnico, ataques de inyección SQL, que lo que pretenden es atacar y obtener la información de un servicio que tiene una base de datos detrás, que es donde se guarda la información de muchas de estas aplicaciones. Ataques XSS, que lo que hacen es inyectar código de lenguajes scripts en las páginas donde estás navegando y de esta manera obtener respuestas que el sistema no espera. Estás, digamos, explotando ciertas vulnerabilidades del sistema por una mala configuración, mala praxis, etc. Ataques contra plugins, etc. Hay muchos tipos de ataques. De estos posibles ataques web ya hablaré en otro vídeo, para no hacer este vídeo muy complejo. Y por último, pero no menos importante, ¿cómo pueden las empresas hacer uso de este servicio? La primera es haciendo uso de un WAF en la propia ubicación del proveedor, lo cual se llama sistema on-premise y suelen desplegarse a través de un proxy inverso, con un módulo software en este sistema o en modo appliance. De lo que es un proxy inverso, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Retomando el concepto, appliance, por si no lo sabes, es un dispositivo físico, hardware, el cual ha sido diseñado para cumplir un servicio específico. Es decir, es un hardware dedicado, en este caso, para hacer la función de firewall de aplicaciones web. Y la otra modalidad es todo lo contrario. En vez de disponer el proveedor del servicio de WAF en su data center on-premise, las empresas pueden disponer de un WAF como servicio basado en el cloud, contratándoselo a empresas especializadas. Y sí, lo he comentado antes, pero ya hice un vídeo también sobre los modelos de servicios del cloud que te dejé antes aquí arriba. Y para que te suenen, y para finalizar este vídeo, ¿qué sistemas WAF son los más conocidos o, mejor dicho, cuáles son los fabricantes o desarrolladores de firewalls de aplicaciones web más conocidos? O que yo te destaco. Tienes a Imperva, a Kamai, 5 Sophos, Gings, el WAF de Amazon Web Services, ModSecurity, Cloudflare, Citrix, Fortinet, Consu40Web, WAF, etc. Hay muchos. Llegados a este punto, si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha. Y si te ha gustado, dale al like. Puedes darle bien fuerte hasta que se ponga azul. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo.